En la meta de Hernández, entre dos elementos del Guadalajara, alcanza a elevarse para meter el remate de cabeza y de esta forma Querétaro ya gana 1 a 0 David Medrano. Habíamos dicho que Querétaro manejaba bien las pelotas paradas y esta es consecución de un tiro de esquina, que lo peña la saga, viene Cosme por ella y el servicio para un hombre que es lateral derecho en su posición nominal.